Está previsto el acto de la creación del Día de la Bandera para el próximo jueves. Alejandro Pérez es el delegado de la comuna en la ciudad de Palmira y se va a concentrar allí. La actividad oficial en esta oportunidad no se hace en conjunto con el Departamento de Junín, como ocurría en otros años. Vamos a conocer exactamente de qué se trata esta situación que se va a dar, este acto e insistimos en Palmira. Hablamos con el delegado, el ingeniero Alejandro Pérez. Alejandro, un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. ¿Qué están organizando? Bueno, estamos organizando la conmemoración del 199 aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. En esta oportunidad la fiesta departamental va a ser en Palmira, donde vamos a ser la jura de la bandera y la promesa de la bandera de alumnos de escuela primaria de cuarto grado y secundaria segundo año. Lo vamos a realizar el día jueves 20 a las 15 horas en la intersección de Avenida Libertador y Alén. Sería frente al Banco Credit Coop, estación de servicio Ayup, donde vamos a contar con la presencia de más de mil niños que van a hacer esa promesa y ese juramento. Y vamos a contar con el acompañamiento de la banda del Liceo Militar General Espejo. Bien. Posteriormente a la jura se va a realizar un desfile por la avenida Libertador hasta la calle Irigoyen, que sería la esquina de la municipalidad, de la delegación municipal, culminando el mismo en la escuela Güemes, donde se les va a ofrecer un chocolate a los niños. Y no solo los chicos van a desfilar, sino van a desfilar todos los espacios culturales que tiene el departamento, como te digo, en la fiesta departamental, centros tradicionalistas, escuelas de danza, jardines nucleados, bueno, todo lo que se brinda y todo lo que tenemos en nuestro departamento. Con servicio también, digo servicio a la comunidad, dentro de la comuna, también van a participar los miembros del sector vial de la comuna. Eso es lo que se ha informado en principio. Sí. Recordemos que nosotros, bueno, con todo este plan de obra y todo lo que estamos ejecutando, también queremos mostrar y enseñar todo lo que cuenta la comuna hoy día para poder darle soluciones al vecino. Entonces también vamos a mostrar lo que tenemos. No van a participar efectivos de la policía, gendarmería... No, 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 porque... Es fundamentalmente civil. Esto es cívico nada más. Es un desfile cívico. Como te digo, lo único militar que vamos a tener es la compañía del Liceo Militar General Espejo, que es la banda que va a acompañar. Y, como te digo, hemos tratado los jarilleros de preparar todo Palmira con bandera. Bueno, dejar como corresponde recordar a uno de los padres de la patria, como es Manuel Belgrano. No van a participar únicamente escuelas de Palmira. No, no, no. Hay escuelas, como te digo, es el acto del departamento donde nosotros vamos a llegar, según los datos y lo que se está corroborando de la presencia de las escuelas, a más de mil niños y jóvenes, por supuesto. Así que, bueno, la idea es invitar a todo el departamento de General San Martín a que nos acompañe y recordemos a una figura tan importante, como vuelvo a repetir, uno de nuestros héroes de la patria, como es Manuel Belgrano. Bien.